¿Qué es la ley de ejecución penal? No es tan difícil ir a los principios básicos. Los principios básicos nos dicen que alguna finalidad tiene que tener que encerremos a una persona, ¿cierto? Que la pena privativa de la libertad debe tener alguna finalidad. ¿De dónde sacamos esa finalidad? Coincidimos todos, jerarquía constitucional, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encerramos a la gente o la privamos de la libertad con la finalidad de la reforma y readaptación social. Más allá de las críticas a las ideologías resocializadoras que nos vienen al caso, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico en su tope ha indicado que la finalidad del cumplimiento o de la ejecución de una pena privativa de la libertad es intentar reinsertar al individuo en la sociedad. Esta reinserción del individuo claramente tiene que estar de acuerdo con su dignidad humana, o sea, no lo encerramos para tratar de modificarlo, para tratar de cambiarlo, sino respetando su propio ser. Entonces, por tanto, es un derecho del sujeto a la reinserción social y un deber del Estado el darle herramientas que le permitan obtener unas mejores condiciones para ser insertado nuevamente en la sociedad, o aquellas que propendan a su desarrollo personal en aras de la libertad. Y esta finalidad podría alcanzarse de un montón de maneras. Históricamente, y a partir del 1800, o sea, de la primera mitad del siglo XIX, se pensó, inclusive los directores de las penitenciarías fueron los que idearon este sistema, que era mucho mejor motivar a las personas. Claramente, cualquiera de nosotros funcionaba mejor si estamos motivados. ¿Cuál fue la motivación? La libertad. Pocos podrían discutir acá que las ansias de libertad son una de las cosas que más nos pueden empujar en la vida. Teniendo esto en consideración, se diseña lo que se conoce como régimen progresivo. Esta reinserción social, o esta finalidad de tratar de devolver al individuo con alguna mejor herramienta que la que tenía cuando fue sometido al sistema punitivo, o fue seleccionado por el sistema punitivo, dice, lo podemos hacer progresivamente. Y gradualmente, mostrándole la posibilidad de una libertad anticipada, vigilada, antes del vencimiento de la pena. Por tanto, el régimen progresivo es algo que lleva ínsita la posibilidad de obtener la libertad antes de que se venza el título ejecutivo, antes de que se venza esta pena. Son dos caras de la misma moneda. Son absolutamente necesarias. Si nuestro legislador optó por un régimen progresivo y lo dice en un montón de leyes, está bien, tiene razón el doctor Aldereta, hay muchas cosas que se declaran en la ley y no se entienden del todo como las pensó el legislador. Creo que es verdad que lo ha pensado contradictoriamente, lo ha pensado sin entenderlo de todo, porque declama sobre el régimen progresivo, pero, a renglón seguido, quita en la modificación del artículo 14 y del 56bis la posibilidad de libertad anticipada para un montón de delitos. Esto hace o me convence de que es una mala ley, seriamente es una mala ley. ¿Por qué? Ya veníamos discutiendo esto desde el 2004, después del caso que todos conocemos, de Axel Blumberg y de algún otro caso resonante, se modificaron estas leyes y se introdujo en el artículo 14, segunda parte y en el 56bis, algunas limitaciones para acceder a la libertad condicional y para los beneficios del periodo de prueba, beneficios entre comillas, derechos del periodo de prueba, y algunos otros, como la semidetensión o la prisión discontinua, medio arbitrariamente, aunque visto con lo que es la ley ahora, era bastante razonable porque por lo menos teníamos un muerto. Eran todos delitos que implicaban, se excluía al homicidio crimenis causa, se excluía al abuso sexual seguido de muerte, se excluía al homicidio en ocasión de robo, se excluía al secuestro extorsivo seguido de muerte y al secuestro coactivo seguido de muerte. Y esto, que reitero, lo único que tenía en común era que podíamos pensar que había un resultado muerte, pero no entendíamos por qué en todo caso dejábamos afuera otros delitos que tenían el mismo resultado, tampoco explicaba, todos conocemos el 165, el homicidio en ocasión de robo puede ser tranquilamente un homicidio culposo, o sea, no tenía que ver tampoco con la intención o con la culpabilidad del autor, y esto así como venía fue copiado por el 56bis, o sea, los dejamos sin libertad condicional, los dejamos sin posibilidad de ningún otro acceso de salida anticipada, como salida transitoria, semilibertad o cualquier otra. ¿Cuál es la crítica y por qué comencé en que pensemos para qué encerramos a la gente? Porque si la encerramos a la gente diciéndole, transitando este régimen progresivo y motivado, motivándote para que adquieras herramientas y le pongas onda y puedas ser reinsertado en la sociedad, van a obtener la libertad antes del vencimiento de la pena, de golpe agarramos a un grupito y decimos, no, ustedes no, todos ustedes de modo general no pueden, de modo general y absoluto, sin pensar en la culpabilidad de cada uno, sin pensar en nada que haya hecho durante el tratamiento penitenciario, lo cual es esencial, a todos nos importa, no pueden tratarnos a todos igual, o sea, depende cómo mejoramos, cómo avanzamos, cómo retrocedemos los méritos o retrocesos que tenga la ejecución de la pena. Por tanto, así ya como estaba en el 2004, violaba enteramente la finalidad constitucional de la pena, dejándola sin un fundamento legítimo. Violaba el principio de reinserción social como finalidad de la pena y daba por el piso con la progresión en el régimen. También violaba el principio de igualdad. ¿Por qué decimos esto? Algunos dicen, no, no, si era para todos iguales, para todos los que habían cometido homicidio de primera causa, para todos los que habían cometido homicidio en ocasión de robo. Bueno, pues no, esas categorías son absolutamente arbitrarias. La categoría general es la de condenado. Cuando una ley de ejecución penal se refiere a una persona, habla del condenado. Esa es la categoría general. A partir de ahí, cualquier distinción que lo haga respecto a ese condenado, para ser legítima, tendría que tener primero en miras la finalidad de reinserción social. O sea, si vamos a hacer alguna distinción, que sea en aras de la finalidad de la pena. Y en segundo lugar, si la hago eventualmente por el delito, que sea para acomodarle el tratamiento al delito que ha cometido y que le permita tener mejores herramientas para recuperar la libertad en mejores condiciones en el mismo. No solo eso, ya se había criticado, sino que también, y esto me resulta casi inentendible, tenemos un recurso extraordinario en la Corte de la Nación por este tema, si son penas perpetuas y les vedamos la posibilidad de la libertad condicional, es una pena materialmente perpetua, es una pena inhumana, cruel, degradante, atenta con todos los principios, con todos los derechos humanos que se nos pueden ocurrir. O sea, nosotros tenemos varios defendidos en la Defensoría de Ejecución en estas condiciones y es realmente una situación súper angustiante, que no se sabe cómo explicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Hay que ponerle la cara todas las veces para decirle, no sabemos cuándo va a salir, no se sabe, no podemos, aprobamos una cosa, aprobamos una otra, no se sabe. Y esta pena prohibida, yo creo, por ser inhumana, cruel y degradante, pasó como si nada en el 2004. Hubo un montón de fallos, bueno, no sé si un montón de fallos, pero hubo fallos diciendo esto. Entre ellos, uno de los que más me gusta, de Suárez, de la Cámara, que es uno de los más nuevos de diciembre del año pasado, Suárez Damián Alberto, que declara la inconstitucionalidad de la segunda parte del artículo 14 del Código Penal con este fundamento. Y poniendo hincapié en que la distinción arbitraria de estos delitos fue hecha por la peligrosidad que le pareció al legislador, que tenían algunos condenados. No obstante, todo ello, viene nuestro legislador mendocino y exporta a la noción lo peor que haya tenido. Exporta una ampliación de delitos excluidos, llevándola a un nivel de incoherencia y de arbitrariedad que es realmente difícil de entender. ¿Por qué digo esto? Todos deben conocer el nuevo artículo 14, pero hay un par de cosas que son muy llamativas para mí. Además de incluir todos los delitos de homicidio agravado del artículo 80, repito, penas materialmente perpetuas, perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y ningún otro tipo de salida. Incorpora casi todos los delitos contra la integridad sexual, para unos poquitos que le quedaron afuera pone un régimen distinto, que era el que se aplicaba en el artículo 28, pero bueno, no me quiero explayar con eso. Entre ellos, la tenencia de material pornográfico de menores, o la tenencia de pornografía infantil, que tiene un máximo de pena combinada en abstracto de dos años. O sea, tenemos los homicidios agravados con perpetuos. Una tenencia de pornografía infantil que tiene dos años de pena máxima, mezclado con robo con armas, mezclado con abuso sexual simple, cuatro de máxima creo que tienen. Todos estos delitos y la mayoría, el estupro, qué sé yo, hay una variedad de bienes jurídicos diferentes en la elección extraña que ha hecho financiamiento del terrorismo, tortura seguida de muerte. Se los digo así como para que veamos lo ilógico, lo arbitrario en la selección de delitos que no hay, no tienen que ver ni con la entidad del daño causado, ni con la culpabilidad del autor, ni con... Yo no encuentro ninguno en realidad, ningún hilo conductor que permita determinar por qué toda esta cantidad de gente queda excluida del principio de progresividad. ¿Por qué insisto con la progresividad? Es gente desmotivada. Yo no quisiera ser tampoco director de un penal y que toda esta gente de golpe a partir de... Bueno, como bien dijo Rubén, con esta ley que va a regir a partir de los condenados del 5 de agosto, ¿no es la fecha? Del 5 de agosto del año pasado por hechos cometidos a partir de esa fecha es gente absolutamente desmotivada, sin ningún tipo de esperanza de salir en ningún momento, conviviendo con otros internos condenados que van a la libertad, que quieren hacer las cosas bien o tienen que ajustarse a algún tratamiento para tener en algún momento la capacidad de recuperar su libertad. Bastante difícil parece, inclusive, coordinar esto. ¿Cómo conviven estas dos categorías de personas o cómo van a convivir estas dos categorías de personas? Dos categorías saltando, que nosotros tenemos un poquito más de leyes, porque en el medio tenemos la ley conocida como ley petriprovincial, que ya hacemos un paréntesis, tenemos más variedad de leyes para elegir, que también conlleva que el interno o el condenado no sabe qué ley rige su ejecución y en el mejor de los casos, cuando el defensor lo asiste y le comunica cuál es la ley, dice yo, habla entre ellos y no entiende por qué a unos sí unas cosas, por qué a otros no, por qué, qué puede él, qué no puede él, sáqueme la ley, sáqueme la petri, es lo que más escuchamos a diálogo. Ahora no podemos sacársela de ninguna manera, es el cual querido, es la nacional. Exactamente. Bueno, todo esto trata de corregirlo, me salteó varias cosas, creo que es un trabajo enorme que tenemos los defensores, insistamos con esto, planteemos esto, esto es absolutamente inconstitucional, no se puede permitir, se muere la ejecución de la pena, esto es inconcebible, bueno, más allá de eso, trata de arreglarlo Petri en la ley nacional, en el artículo 56.4, introduciendo esto que adelantaba Rubén, como lo que él llama régimen preparatorio para la liberación. Y dice, la progresividad deberá garantizarse. Una declamación que decían, ah, bueno, se acordó de la progresividad, a ver cómo lo hacemos para todos. Hablamos que la progresividad llevaba en esencia una etapa de libertad anticipada. Acá no lo tienen, este régimen preparatorio para la libertad en el mejor de los casos tiene lo que denomina salidas, ni sabemos qué salidas, ya llegamos a eso. No tenemos libertad, por tanto no tenemos ninguna progresividad que poder garantizar, no vamos a tener progresividad, no vamos a tener gente motivada a hacer esto. Él dice que esto se, él, disculpen, los legisladores de la nación dispusieron que se deberá hacer un programa específico para incorporar a las personas, programa específico sobre el que no da ninguna claridad y no sabemos si es el mismo que tuvo que hacer en el programa, cuando hizo el periodo de observación, si se requiere al mismo tratamiento específico, si es otro, quién lo hará. Y sigue que esto va a comenzar cuando esté a un año de cumplir su pena. Y se olvidó de todas las perpetuas que metieron en 14 y en 56 bis. No tienen fecha de cumplimiento, a un año de cumplimiento de la pena. O sea, tampoco hagamos garantizar la progresividad para los que tienen perpetuos. Clarísimo, excluidos, todos los que tienen, no tenemos de dónde contar un año antes de cumplimiento de la pena. Y agrega en una cosa absolutamente irracional, ¿podrá acceder a la libertad? Dice, pues sí, bueno, sí. ¿A qué libertad? Ah, no, 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 para. Son tres meses de prepararte para salidas adentro del penal, luego tenés seis meses de salidas acompañadas por personal penitenciario, que no sé dónde van a sacar tanto personal penitenciario, para acompañar a todas esas personas eventualmente. y dice, y los últimos tres meses podrá permitirse salidas sin acompañamiento, sin supervisión. ¿Qué salidas son estas? Los requisitos que pide el 56 Cuater son los equivalentes a los de la libertad condicional. Habla de observancia regular de reglamentos carcelarios y los dictámenes que hablan de evolución favorable. Pero, no nos dice, tiene que estar en periodo de prueba, esto es lo mismo que una salida transitoria, va a tener esta modalidad, va a tener esta frecuencia. O sea que, tampoco, aunque se haya esmerado por poner que de esta manera va a garantizar la progresividad, tampoco con este régimen progresivo incorporado en el 56 Cuater garantiza nada. No está garantizada la progresividad de ninguna manera para los condenados por todos los delitos que enunciamos. Paréntesis. Chiquitito, porque ya se me acabó el tiempo. Nosotros, como les dije, desde el 2012, tuvimos el Código de Ejecución, el 465, conocido como Ley Beto Provincial, que incorporó un artículo, el artículo 72, donde vedaba, en un equivalente al 56 bis, pero más malo. No tan malo como el que iba a ser en la nación, pero era una cosa interna. Entonces, ahí incorpora un montón de delitos más que tampoco iban a tener acceso a los beneficios del periodo de prueba, ni se mieden, se van a prisión discontinua, ninguna, ninguna salida anticipada. Esto se planteó, se planteó muchas veces acá, y de hecho ocurre a diario en la audiencia de orar, es la inconstitucionalidad. Y el fundamento fue, como dice Alderete, el fundamento principal para declarar la inconstitucionalidad de este artículo 72, tiene que ver con que se trataba de ley de fondo. Estaba legislando sobre algo que la provincia ya había delegado a la nación y sobre lo cual no podía meterse. Pero, además, en unas buenas resoluciones judiciales que tuvimos en el 2015, Sánchez Varela, entre otros, todos estos argumentos iniciales que hablábamos de violación al principio constitucional de la reinsección social, al principio de progresividad, al principio de igualdad, todos esos también fueron receptados. Es verdad que no hemos tenido la misma suerte planteando los mismos argumentos para el 14, la segunda parte del 14, pero sí los tomaban para el 72 de nuestra ley. Creo que me lo sé. Bueno, todos somos defensores, trabajemos por esto. Es lo único que se nos ocurre decir. Gracias. 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 Gracias.